En 2020 comenzará a funcionar el Instituto Internacional de Investigaciones de Inteligencia Artificial en la Universidad de Hubei como resultado de un convenio de colaboración suscrito entre Cuba y China en el año en curso. Tiene implícito, digamos que muchos aspectos a los que nuestro presidente Miguel Díaz Canel está haciendo un llamado. Por ejemplo, al de la informatización de la sociedad, al de la vinculación universidad-empresa, al de la integración entre todos los sectores, a la generación de ingresos, al poder exportar nuestros productos y servicios. El Instituto contará con la Dirección General de Docentes de la Universidad de Camagüey, Ignacio Agramonte, al tiempo que la Universidad Marta Abreu de Villaclara tendrá su cargo las áreas científica y académica. En primer lugar es una gran oportunidad para los científicos cubanos, para los desarrolladores y especialistas en la inteligencia artificial, pero es un enorme reto. El Centro de Datos, el Instituto Internacional de Investigaciones en Inteligencia Artificial, va a estar compuesto por tres componentes fundamentales. Debe estar enfocado hacia las prestaciones en cuanto a aplicaciones web, aplicaciones para celulares, donde los usuarios puedan acceder a las mismas. Tendríamos una segunda componente o clúster dedicado a lo que es la computación de alto desempeño. Y tendríamos un tercer clúster o componente que le llamamos el clúster de Big Data, que está enfocado al procesamiento de grandes volúmenes de datos. Se está pensando en el medio ambiente, agricultura de precisión, calidad de vida del adulto mayor, ciudades inteligentes. Es decir, que son un grupo de temáticas importantes, no solo para el desarrollo de nuestro país, sino para el desarrollo de toda sociedad. El Instituto de Inteligencia Artificial tendrá componentes investigativos, formativos y generará servicios que tributen a necesidades de empresas chinas y cubanas. La Universidad de Estudios Internacionales de Hubei, que lo acoge, es una institución docente con 21 años de desarrollo, una matrícula de 21.000 estudiantes, y que además sostiene acuerdos de cooperación con 82 países y 325 universidades. En Camagüey, Jeter Palmero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.